Los países de América Latina y el Caribe están avanzando en promover la integridad mediante el uso de tecnologías para expandir el acceso a la información. La combinación de acceso a la información con tecnologías digitales es además una buena fórmula para controlar más eficientemente la corrupción, promover mayor transparencia y participación ciudadana. Para ello, los programas de transparencia e integridad están utilizando distintos tipos de tecnologías para potenciar su impacto, como la minería de datos para automatizar las auditorías financieras, algoritmos predictivos para detectar anomalías en las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, inteligencia artificial para detectar fraude en los procesos de compras públicas o el lavado de activos y la georreferenciación de la inversión pública, e inclusive el uso de drones para auditar obras de infraestructura. También se está publicando una gran cantidad de información en formatos abiertos y visualizaciones que permiten un mejor análisis de los datos y su comprensión por parte de la ciudadanía. El uso de tecnologías digitales para incrementar la transparencia, promover la integridad y controlar la corrupción trae consigo nuevos desafíos en la implementación de las soluciones. ¿Cómo pueden los organismos de control aprovechar estas tecnologías? ¿Cómo puede la ciudadanía participar y controlar mejor con estas herramientas? ¿Qué hemos aprendido de la combinación del acceso a la información y las tecnologías digitales en materia de ahorros de recursos públicos? Veamos el enfoque del BID. Las políticas que orientan el trabajo del Grupo BID como el Marco Sectorial de Transparencia e Integridad, la Visión 2025, Reinvertir en las Américas, y las políticas de la OCDE contenidas en el Plan de Acción de Integridad para el Buen Gobierno, coinciden en que la calidad de las instituciones y la transparencia son temas transversales y fundamentales para la gobernanza democrática, la prestación efectiva de servicios públicos y el establecimiento de un clima para los negocios que incentive el desarrollo del sector privado. Durante este diálogo regional sobre transparencia, integridad y participación en la era digital, con sede en la República Dominicana, se mostrarán soluciones innovadoras para el intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas del sector público, la sociedad civil y el sector privado sobre herramientas de tecnología aplicadas a la transparencia, integridad y control de la corrupción. Bienvenidos a la quinta reunión de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe.